Uno de los proyectos más ambiciosos para la renovación de la infraestructura del gobierno nacional, además de Ciudad Can, es el conocido Ministerios, que se hará en el centro de Bogotá. Janet Manzano nos tiene los detalles. Janet, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues serán cinco manzanas del centro y para resolver varias dudas al respecto, quiero darle la bienvenida a Miguel Caicedo, secretario general de la Agencia Nacional Inmobiliaria. Cuéntenos en qué consiste este proyecto de esas cinco manzanas. Janet, buenas tardes. El proyecto Ministerios es un ambicioso proyecto de renovación del centro histórico que busca contribuir al esfuerzo importante que está haciendo el distrito por recuperar valores históricos, arquitectónicos y culturales del centro histórico. El proyecto busca intervenir cinco manzanas que están ubicadas entre la calle décima y la calle sexta C, entre carreras octava y carreras décima. Este proyecto busca, al mismo tiempo, resolver unos problemas de infraestructura física muy importantes que tienen algunas entidades del orden nacional que requieren estar cerca del Palacio Presidencial y, por supuesto, de las altas cortes. En una primera fase, este proyecto va a desarrollar una edificación icónica que busca marcar un hito para el ingreso al centro de la ciudad desde el sur. Está ubicado esta primera fase en la manzana seis del proyecto que se ubica entre o se localiza entre las calles sexta C y la calle séptima, carreras octava y décima. En esta edificación vamos a reubicar tres entidades del orden nacional, que son los ministerios de justicia, trabajo y unas dependencias de la Presidencia de la República. Esta edificación va a tener un área de construcción aproximada de cincuenta y dos mil metros cuadrados y tiene una capacidad para albergar cerca de tres mil funcionarios. Bueno, brevemente cuéntenos, ¿va a afectar el pasaje Rivas, esa manzana que está después de la calle diez? No, por el contrario, lo que busca es darle vida al pasaje Rivas. El pasaje Rivas está fuera del área de intervención del proyecto y lo que queremos es que este proyecto, con la intervención que vamos a hacer en las manzanas hacia el sur del pasaje Rivas, manzanas dos, tres y cuatro, permita a la ciudadanía movilizarse libremente hacia el sur de la ciudad, entre oriente y occidente, darle vida y recuperar o contribuir a la recuperación del parque Tercer Milenio en ese importante esfuerzo que está haciendo el distrito. Gracias. Y yo les cuento que el presidente de la República sancionó la ley de vivienda segura que endurece las medidas para construir y proteger al comprador de vivienda. Con esta ley también se crea la superintendencia para el control de curadores urbanos. Janés Manzanojeda, Sistema Informativo, Canal Capital.